Como lo informó desde un principio Coasar TV, el gobierno federal confirmó esta tarde la muerte de 42 delincuentes y un policía federal, así como la detención de tres civiles durante el enfrentamiento registrado en el Rancho del Sol, en el municipio de Tanoato. 42 presuntos delincuentes abatidos y tres más detenidos, quienes formarían parte de la organización criminal que tiene como principal zona de operación el Estado de Jalisco. En un mensaje emitido a los medios de comunicación desde el municipio de Zamora, Montalejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad, dijo que el enfrentamiento registrado tras el ataque de los integrantes de un grupo delictivo que opera en Jalisco a las fuerzas federales se prolongó durante tres horas en diversos puntos de las 112 hectáreas del rancho. Que el predio en referencia mide aproximadamente 112 hectáreas y está integrado por una casa principal, una bodega y amplias extensiones agrícolas en las cuales se dispersaron los agresores, lo que complicó las acciones. El funcionario federal dijo que durante el enfrentamiento también se aseguraron ocho vehículos, seis de ellos calcinados, 50 armas de diversos calibres y una gran cantidad de cartuchos. Ocho vehículos han sido asegurados, de los cuales seis se encuentran calcinados, siendo aquellos que se encontraban en la bodega misma que se incendió durante el enfrentamiento. El número preliminar de armamento asegurado es de 36 armas largas, dos armas cortas, un lanzagranadas activado, un fusil calibre 50, así como un número aún indeterminado de cartuchos útiles. Rubido García lamentó la muerte del policía federal y mandó condolencias a sus familiares al tiempo que informó que los tres delincuentes detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que defina su situación jurídica. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.